Música ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Bueno, en este caso segundas, es la segunda vez que traigo Void Train a este canal Y no es para menos, ¿vale? Se viene juegazo para Steam Lo traje cuando salió en la Epic Store Pero ya va a salir muy poquito, dentro de muy poco en Steam y además en español, ¿vale? Lo cual es maravilloso, así que vamos a jugarlo Esta es la versión, ¿qué? Lo pone aquí 105, bueno, lo que sea, 105-32, ¿sabes? Dime que 132 me muero Vamos a probarlo, nueva partida, ¿no? Puedes jugar en cooperativo, puedes jugar en... bueno, también por internet, con algún amigo, etcétera, etcétera Bueno, ¿qué es Void Train? Que no lo he mencionado, es un Surbi, ¿vale? Bastante curioso, con una mecánica muy particular Y es que vamos sobre un vagón de tren que va como flotando por el aire Y los recursos tenemos que conseguirlos a nuestro alrededor Estamos atados como una especie de cuerda Y podemos flotar también para coger los recursos que están por ahí Hay como estaciones donde avanza el lore y demás Entonces, está guapo, ¿vale? Yo lo traje ya hace como un año y medio o algo así, me gustó muchísimo A veces, el espíritu de aventura beckona tanto, es difícil de resistirlo Algunas personas encuentran suficiente courage para entrar en un tren y irse a nuestro espacio Hmm, ¿no? También, ¿no? Hmm, ¿no? ¿Verdad de nuevo? Estas son todas historias malas Ah, ahí está, el bosque Me encantan los bosques Menos 45 grados, me muero Meet the man who made off into this palace of silence The engineer He'll be here on watch duty for many long and cold months Until the next lucky guy strides in to replace him If one comes through at all, of course But there's no need to feel sorry for him Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here Especially if you're curious enough Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive These people notice things that elude the average person A ver, ya está, acercar And everything would have been fine in this adventure If the blizzard had not started at the wrong time The chilly wind blew the engineer off the trail Which he immediately lost sight of His fingers instantly turned into ice Like everything else around him The last hope of salvation A map of the terrain Treacherously slipped out of his hands Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long All of a sudden In the middle of snowy nowhere It appeared A door to Where to, by the way The building didn't seem to be on the engineer's maps Llevar a la puerta Anybody home? This is how it all usually starts Vale Tiene muchísimo más lore que la versión de Epic cuando la jugué yo Empezabas como... Te perseguían o algo así No people No wolf Only darkness Ah, empezabas aquí, ¿no? Pero sin todo ese contexto que nos han dado Activas con una especie de portal Que es ese que está ahí delante Y te vas a la dimensión donde está el tren Vale, me puedo mover Perfecto Interactuar Calentaré un poquito las manos Joder, que frío Estabas a menos dos grados aquí donde yo vivo, ¿eh? Vale Encender la luz Controles Asaltar, agachar, esprintar, interactuar Perfecto No puedo abrirlo ¿Qué me hace falta, entonces? Vale, vamos a cerrar eso Por lo que parezca una llave ¿Qué es esto? Un dibujito Me recuerda un poquito a Breath Itch ¿Os acordáis de Breath Itch? Que era un surbi en el espacio También con mucho humor Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? ¿Esto sirve? ¿Qué es lo que? No te queda nada mal ahí, ¿eh? Ahí mucho mejor Está muy guapo el brazalete ese Vale, ya puedo volver a intentarlo, ¿verdad? Toma A verla, coño Jajaja ¿Alguna otra idea? Reventarla a patadas Buena Repara el cableado ¡Ole! Que apañado, ¿no? Vale, bien hecho Ahí va Todo desesperado En ese vagón de tren Es donde vamos a hacer nuestra aventura Y podemos irlo expandiendo Y construyendo sobre él Mola un montón El concepto mola bastante Toma, toma, toma Vale, no empezaba así cuando yo jugué Te estaban como persiguiendo ¿Sabes? De hecho, antes de que tú hicieses eso Como que golpeaban la puerta Intentaban entrar para matarte, creo Y tú todo desesperado Activabas eso para irte, ¿sabes? Habrán cambiado el lore Ah, bueno Hay criaturas Voladoras Que Algunas son buenas Otras son malas Tienes que defenderte Construir defensas Matarlas tú Ya os digo El concepto mola un montón Y es cooperativo, por cierto O sea que yo creo que aquí Si jugáis con algún amigo Podéis Echar horas Como cabrones, ¿eh? ¿Veis los recursos por ahí flotando? Tú has atado una cuerda Y no te puedes alejar mucho del tren, claro Vale Podemos ya explorar ¿Veis? A recoger cositas Tomar Moverse en el vacío En el vacío no hay gravedad Salta del tren y muévete en la dirección que desees Para desplazarte Mantén Vale, vale Para desplazarte Mantén F para regresar junto al tren Usando el cableado, ¿no? Mantener para volver O sea, algo así Utiliza el cable para volver al tren Vale, 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 vale Tenemos también un diario Con la J En ocasiones una coincidencia Puede abrir la puerta Si en un nuevo destino Donde tendrás que empezar de cero Suelta el freno del trolley Vale, antes de sueltar el freno Podemos coger cosas Aquí, mira ¿Esto qué es? Hielo Vale Aquí hay cositas también Ahí va, no puedo ¿Por qué no me deja? ¿No puedo elevarme hacia arriba o qué? Ah, sí Vale ¡Hostias! Porque va como muy limitado, ¿no? Ah, no Que si pasas por encima Si pasas por encima Aterriza automáticamente Vale, ok Preno Y esto era palanca de transmisión Palanca de trolley Bocina Cambio la palanca de transmisión Esto creo que es para acelerar, ¿verdad? Ah, no Es para cambiar de dirección Vale Lentamente Buah, a mí este juego me encantó Te lo juro, ¿eh? Controla el trolley Pulsa E durante el minijuego Para acelerar el trolley Si golpeas las zonas de bonificación Obtendrás más energía aceleradora La energía que consiga Se consume poco a poco Si el vehículo se cae sin energía Se moverá a la velocidad mínima ¿Vale? Fail Fail Vale, voy a bajar la posición Improvisación A ver Recoge dos chatarras Y dos de madera Vale Lo que había una forma Palanca de transmisión Para cambiar la dirección Esto es para frenarnos directamente, ¿no? Y poder recoger cositas Vale, aquí ¿Llego? Vale, llego por los pelos, ¿eh? Vale, si pasa por encima del tren El personaje aterriza automáticamente A ver si paso por aquí arriba Sí El personaje aterriza automáticamente Vale Sigue avanzando Hay que buscar maderita y chatarra, ¿no? Para craftear Abajo tenemos el hambre y la vida Ok Chatarrita De hecho, podemos quedarnos aquí flotando Y que avance, ¿sabes? Y nosotros avanzar con él Vale, madera Químico Esto es chatarra, ¿no? Orgánico Vale, tengo todo Lo que me piden Construir una mesa de investigación Pulsa B T Para abrir el libro de planos Es un nuevo objeto Vale Mesa de investigación Podemos ponerla aquí Ah, solo puedo ponerla Dentro de esta área, ¿eh? ¿Puedo girarla? Sí Voy a ponerla aquí Olé Me he estado investigando Elige algo para investigar Fundición requiere dos chatarras Y el contenedor me requiere Vale, me hace falta hierro, ¿no? Parece Para seguir buscando cositas La fundición Imagino Quiero creer Que fundimos la chatarra en hierro Bueno, puedo sprintar Chatarrita, Rita Esto por aquí Esto por acá Esto por acá ¿Veis? Hay pequeñas islas también A las que puedes acceder Y en las que habrá lore Y también hay como Hay estaciones también ¿Sabes? Puedes conseguir armas Porque más adelante Te asedian bichos Bichos voladores Y creo que hay voces también, ¿eh? O sea, chicos En este juego hay voces Ni confirmo ni desmiento Vamos a coger esto Vale ¿Puedo investigar ya? Esto me enseña A crear la fundición Vale, tengo un plano nuevo Que es la fundición, ¿verdad? Ok Me pide Vale, me hace falta uno más De chatarrita ¿Esto es chatarra? Sí, ¿no? Sí, ahí está ¿Y este tubo? ¿Esto es chatarra también? Madera O sea, que no es un tubo Es un trozo de madera Vale, la fundición Eh... Voy a ponerla aquí Quedo un poco feo No, ahí me estorba La visión Ok A ver Crear Combustible Puedo poner madera Puedo poner grasa Fertilizante Vale, no tengo nada de esto Solo tengo madera Voy a poner 3 de madera Y aquí Lingote Ah, mira Lingote es de cobre Necesitamos más chatarra Vale Hielo Uy, había chatarra ahí, tío Bueno, aquí hay chatarra también Vale, fantástico Mira, chatarrita aquí Chatarrita aquí ¿Dónde más? Allí Vale, fantástico Lingotes de hierro Voy a hacer 2 ¿Cuánta madera me hace falta? ¿2 de madera? Hostia, consume bastante madera, eh Con una madera No puedes hacer 2 Ni de coña, eh Uy, ¿qué es eso? No puedo volver atrás Bueno, ¿esto qué es eso? Hielo Sí Mira Dos lingotes de hierro Investigar y construir contenedor 1 Vale Contenedor Orgánico Vale Lo orgánico Supongo que podremos hacernos comida Quizá Vale, chatarrita Me falta un lingote de hierro Joder Bueno, pues vamos a crear otro Me falta uno de chatarra Eso es madera Ahí hay chatarra Vale, aquí hay madera También me sirve Y esa chatarra la vi por aquí ¿Dónde la vi, tío? ¿Aquí detrás? ¿Dónde coño vi yo la chatarra, tío? Estoy malito Químico Mira, allí Ahí, ahí Vale, aquí hay chatarra Aquí también Vale ¿Dará esta madera? No tiene pinta, ¿no? Flipa, tío Cambiar Ah, sí que dio, sí que dio Vale, fantástico Supongo que poner el contenedor aquí, ¿no? En medio ¡Olé! Comestí construye banco de trabajo 1 Banco de trabajo Me falta uno de hierro Vale, es que está pillando cosas todo el rato, ¿eh? ¡Chatarra! Ah, aquí ya no llego, ¿no? No, aquí ya no llego Supongo que más adelante podrás expandir un poco la cuerda Vale, esto me gusta Aquí hay más chatarrita Aquí hay madera Madera Vale, caña, papi Madera aquí Químico Por ahora solo hay tres recursos o cuatro, ¿no? Pero claro, se va a ir expandiendo poquito a poco Dame esto también Dame esto también Tengo el hierro Mesa de trabajo, papi A ver qué podemos hacer en ella Me pedirá hierro, ¿no? La mesa de trabajo Banco de trabajo Es esto, ¿no? Dos de hierro Muertos Suelo de madera A ver Ni idea Vale, necesito como cuatro de chatarra, ¿eh? Para poder fabricar todo ese hierro Aquí hay un poquito Aquí hay un poquito más Quizás se puede volver un poquito tedio El tema de recolectar recursos, ¿eh? O quizás es así al principio Y luego mejora bastante más Pero como que te dan los recursos muy a cuenta gota, ¿sabes? Aquí hay algo detrás Ah, esto es hielo, ¿no? Hay hielo Más chatarra, por favor Aquí El mundo de Boitrain está bastante guapo Ya veréis cuando vayamos a la primera estación Que consigues una pistola y tal Había madera allí Y luego te empiezan a sediar los bichos y todo Esto por aquí Esto por acá Me falta uno, ¿no? De chatarra, creo Vale, voy a recoger todo lo que encuentre Me falta uno de chatarra No hay nada detrás Vale, le damos un poquito de reprisa a esto, ¿o qué? Ups No mucho tampoco, ¿eh? Vale Vale ¿Cuántos? Dos Y... No sé de esto Dale caña Vamos a acelerar Osto rápido El problema de ir todo rápido es que te puedes quedar atrás y la lías, ¿eh? Ah, estamos llegando a la pirámide Estamos llegando a la pirámide, tú Vale Banco de trabajo Completa la fase 2 de tecnología ¿Qué? Vale Aprenderá a hacer tornillos La pirámide, chavales Esta creo que es la primera estación, ¿eh? Aquí yo no puedo hacer nada todavía ¿No tengo para hacer más lingotes? Sí que tengo para hacer uno Dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¡Va, ma! Vale Receta de tornillos 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 Vale He hecho unos tornillitos, pues Yo qué sé Me harán falta, ¿no? Es que es full breathage también, tío El breathage era exactamente igual Salvo que en un tren ibas en el espacio, ¿vale? Tienes una nave averiada Y tenías que irla mejorando Construyendo Pues módulos en la nave Otra para desplazarte Mirando los planetas Y te mola un montón El breathage mola un montón Y el narrador así era así súper jocoso también Eso está muchísimo mejor optimizado Que la versión de Epic, ¿eh? Bueno, es que esta es la versión de Epic Pero cuando la jugué yo Quiero decir Qué guapo Vale, ¿y cómo llego allí? Ah ¿What? ¿A dónde se ha enganchado? Ah, vale ¿Por dónde es? ¿Se abre esto? No ¿Te toca subir a alguna parte? No entiendo qué hay que hacer Ah, tengo que subir allí Vale Joder Me falta calle, ¿eh? Me he hecho daño Tenemos arma Es un poco pocha A ver si me deja cogerla Toma el revólver ¿Me dejas ahora? Es un poco pocha Y creo que tenemos que fabricarnos las balas Pero oye, es un arma Vale Apuntar, disparar, recargar, equipar Vale O sea, me la puedo quitar Y la vuelvo a sacar, ¿no? Tomar ¿Interactuar con quién? ¿Contigo? ¿Interactuar con qué, coño? Me sale lo de interactuar Pero se quita Gente ¡Ajá! Vale Lo de interactuar No sé con qué Ah, interactuar Ah, con la luz Me cago en la puta Vale, ¿cómo tumbo esto? Vale No quiere disparar, ¿eh? Tengo solo 6 balitas ¿Qué es esto? Interactuar Ah, aquí podemos mejorarla Mejorar vagón Construir un módulo Módulo de freno Palanca de transmisión Palanca de trolley Bocina Vale Mejorar vagón ¿Esto qué es? Vale, ¿y esto? Plataforma Desmontar, ¿no? ¿Y aquí? Freno Vale Está todo montado ¿Y esto? Podemos poner algo delante también Ah, impetuos Qué guapo Ahora tenemos otro Amigo Y habrá que ponerle suelo ¿Verdad? A ver Claro Ahora tenemos un segundo vagón Mis panitas Ah, que no hay Me falta madera Shit Vale, pues ya estaría, ¿no? Completar la fase 2 Yo creo que ya, ¿no? A ver Hostias Pam, pam, pam Ah, no Que tiene munición infinita Me acabo de dar cuenta Un poco fail eso, ¿no? Que tenga munición infinita Un poco falso, coño Ey, ¿qué es ese bicho? Hostia Tiene mucha vida, ¿no? Fuera de aquí, coño Vale Vale, añadir Cuesta 2 de madera El puto suelo Hombre, normal A ver Más maderita por aquí Eh, madera por allá Ese bicho es muy grande, ¿eh? Parece que no tiene mucho alcance El arma, ¿eh? Vale, fantástico El suelo Panando O sea, que juegas Las tiguelas no causarán daño Pero ralentizarán el tren Dispara contra estas criaturas a tiempo Porque cuantas más se adhieran a los vagones Más se ralentizará el tren Vale Ah, es esta, ¿no? Le acabo de meter el crítico Vale, recuerdo el problema De acelerar mucho Que te quedas atrás Si no podías volver, ¿eh? Costaba un montón Volver al tren Si aceleras un montón Me falta uno de madera todavía Bueno, la velocidad Se va reduciendo No pasa nada ¿Qué es lo que hay que hacer? Completa la fase 2 de tecnología ¿Pero qué cojones es la fase 2 de tecnología? ¿Eso qué era? Chatarra, ¿no? Vale Lo he recogido No llego, ¿eh? No llego al tren Me dejan tirar ¡Me dejan tirar! ¡Uf! Lo he recogido Me acabo de comer un trozo de algo Vale Por favor, para un poco Déjame llegar Madera Chatarra No puedo No puedo Por favor, puedes Puedes desacelerar No llego De verdad, ¿eh? No llego Es imposible Gracias ¿Qué pasa? No veo nada ¿O hay otro tren allí? ¿Es otro tren? ¡Oye! ¡Fuera de aquí! ¡Asqueroso! ¿Se ha muerto? Una misión Otros Mira, hay otro Asegúrate de no estar alucinando Le he pegado, ¿eh? Hombre, su tren está 10 veces mejor que el mío ¡Ay, se ha acabado! ¡Ah, pues sí que era una demo! ¡Hostias! Mira esto Gracias por jugar a la demo de Voytrain No es más que el comienzo de tu aventura interdimensional En el juego completo encontrarás montones de nuevas funciones y contenido Incluyendo trenes enemigos, islas con puzles y arenas de combate Mayor progreso y opciones de personalización y mucho, mucho más ¿Quieres probarlo? Entonces añade ya el juego a turistas deseados Chicos, añadidlo a vuestras deseados ya en Steam, ¿vale? Voytrain Mira las imágenes, qué guapos los bichos Mira la locomotora Acabas construyendo una puta locomotora, ¿eh? ¡Mira este boss! El arma Luchar contra otros trenes ¡Qué guapo, chaval! Cuando saca la versión completa Posiblemente le dé caña en el canal secundario Seguro, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención el juego Me gusta un montón Ya me gustó desde antes Y además estando ya en español No hay excusa Posiblemente, ¿vale? Le den el canal secundario O con un amigo o con mi señora ¿Vale? En cooperativo Puede estar muy, muy bien Espero que os haya gustado Dejate un like si es así, ¿vale? Que no cuesta nada, gente Y ayuda un montón Un puto like Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!